A veces, solo a veces y casi siempre se ve afectado por esta jornada. Luis Guillermo García, bueno, que ha recorrido cuatro mundos, cuatro galaxias en su carrera periodística. Yo quisiera compartir para ver qué temas tenía hoy Luis Guillermo García, que nos puede comentar, compañero. Luis Guillermo, qué cosas quisieras preguntar, qué inquietudes tiene. ¿Cómo lo ves todo? Adelante, Luis Guillermo. Muy complacido. Usted me conoce bien, presidente, así que no puedo agregar más nada, sino el placer de saber que está en sintonía de nosotros y que sabe de nuestras angustias siempre que lo vemos batallando y nosotros al lado suyo. Mire, hoy, presidente, tuvimos una casualidad, yo creo que beneficiosa, porque estaba entrevistando y acabo de entrevistar en grabación justamente por la transmisión suya a Winston Vallenilla, el candidato para el municipio de Baruta, que está muy impresionado con encima y que quiere también dar su opinión. Pero antes que él haga su comentario, a mí me llamó la atención el sistema inteligente de tecnología que estamos desarrollando, porque estoy pensando también en la inteligencia popular, en la inteligencia social. ¿Cómo se combina la inteligencia de este sistema, desde el punto de vista tecnológico, con la sabiduría popular, que creo que es la más importante? Bueno, va integrado porque la tecnología permite la conexión con miles de compatriotas. Y como está localizado allí en la comunidad, en el municipio, permite, bueno, a través de todos los mecanismos de alarmas tempranas, llamadas telefónicas, internet, twitter, correo electrónico, facebook, botón de alarma, cámaras, drones, todos esos mecanismos, recoger la información, actuar preventivamente, actuar correctivamente, atender a la comunidad. Es el gran reto que tenemos, compañeros ministros Rodríguez Torres, compañeros viceministros, viceministras presentes, compañeros encargados del proyecto, el gran reto es desde ya, desde ya, tener capacidad de respuesta ante el llamado de cualquier vecino de la comunidad, de cualquier compatriota, esté donde esté. Mira, esto es, esto es así, esto es casi una ley. En la medida que nosotros tengamos capacidad para ocupar territorio preventivamente, compatria segura, vigilancia y protección, y para atender emergencias, llamadas en el caso de crímenes o delitos, robos, atracos, poco a poco el delito se va a ir replegando. Y si por otro lado estamos con la mano así, con Pepe Rangel y el secretariado del Movimiento por la Paz y la Vida, aquellos muchachos que crean que ya llegó al final esa vida y quieren otra vida, vengan para acá. Es una fórmula mágica, por eso sigo insistiendo, con las dos manos. El director de esta orquesta es el ministro del Interior, que va con la batuta dirigiendo, ¿verdad? Pero cada quien tiene que cumplir su función, su función, allí, y nosotros vigilando. Así que la relación entre la inteligencia social, popular, como la quieras llamar, la necesidad social y la capacidad de respuesta tiene que ser una relación permanente. Allí está la clave del éxito, allí está la clave del éxito. El día en que uno vaya caminando por cualquier calle de estas grandes ciudades, de ciudades y pueblos, y sabe que si tiene un problema X, en este caso con el delito, o también un accidente, o un problema de salud, de repente uno va caminando por la calle y le da un beriberi, rac, y se desmaya, o se accidenta, o cae en un hueco y se fractura, o le da una emergencia a cualquier, cualquier signo, y necesita apoyo también, ¿verdad? Que llegue una ambulancia. Venezuela sí puede, digo yo, sí podemos, venezolanos, compatriotas, podemos lograr la excelencia en el funcionamiento de la sociedad, podemos lograrlo, tenemos que planteárnoslo, eso sí. Si nosotros seguimos escuchando la mala y vieja conseja de que los venezolanos somos flojos, que somos malos, que no podemos, que no ta, 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 de los negativos, de la negatividad viene lo malo, ¿a quién le pueden salir bien las cosas si solamente piensa en la maldad, en la negatividad? Díganme ustedes en algún, un solo caso, donde alguien que se la pase, pensando hipócritamente, en la negatividad, en la maldad, le vaya bien en la vida. Un solo caso, díganmelo. Uno por uno va por el desfiladero, en lo personal, en lo colectivo. Así que Venezuela sí puede, sí podemos, compatriotas. Aquí está la demostración. El 22 de septiembre, cuente bien, 22 de septiembre, 22 de octubre, 22 de noviembre, 60 días. Hoy es 26, 64 días. El 22 de noviembre estábamos firmando en Beijing, la China, el acuerdo para instalar este sistema. Hace 64 días. Y hoy es una realidad que yo declaro oficialmente instalado el sistema CIMAC en el municipio Sucre del Estado, Miranda. Gracias. Gracias.